Algo queramos que lo queden esta noche con nosotros Mucho me soñé de estar aquí Mucho lo pensé que fuera así Cuántos golpes de fecha me di Muchas lágrimas las que escondí Cuánta gente con pago en mí Mucho lo que hiciste en el tren Y aunque no pasan los dos trenes Y hasta por tu choque por el cañer Y puedo decir que voy a cambiar Lo que más malo está Si, sal a tuarte en la noticia así Será la hora que nunca me repita Será que tenía sueños muy grandes Será porque lo quise vivir Música Música A esta gente que le caigo mal Siempre queriéndome echar la sal Pero aquí se la van a pelar A lo que venga le voy a entrar Siempre la atención morpito a dos Todo mundo sale criticón Tiene una botana a su favor Pero si tiene un hocicón Pero si tiene un hocicón Y sus criticaciones las Toma Tiene una botana a su favor Y va Que Pasó porque hay otro en la sal A nadie le importa su opinión Mejor que le sentimos su vida Cierren el hocico por favor Música 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 Música